¿Qué es lo que se ha hecho en el Banco? También los socios dieron garantías en una asamblea, creo que histórica, un espaldarazo importante en cuanto a las garantías. Damiani dijo que el estadio está a punto de concretarse. Creo que va a tener un final feliz porque es una obra importante para el país, que va a dar mucha mano de obra, que va a dar esparcimiento. Y bueno, como el Banco, como lo ha demostrado, ha ayudado a emprendimientos como shoppings, hoteles, es difícil de atender, como a una institución como Peñarol, obviamente cumpliendo con todos los requisitos. Reitero, el Banco de República se ha portado fantásticamente bien y lo ha manejado muy profesionalmente. Y todos tenemos la ansiedad de poder empezar lo antes posible hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.